Música Cuando me preguntan que deporte hago, siempre respondo Vinyasa Yoga o más conocido como Power Yoga Pero que es exactamente? Es una manera de hacer yoga mucho más dinámica donde ejercitas tu mente y tu cuerpo Pero no les voy a hablar más del tema Mejor vean este video Música El Vinyasa Yoga se refiere a una forma de yoga que sigue una serie particular de posturas Es una forma más atlética por así decirlo El Vinyasa Yoga es un estilo que fluye y enlaza la respiración con el movimiento Se enfoca en inhalar y exhalar mientras te mueves de una postura a la siguiente Sirve como un proceso de entrenamiento de fuerza y ayuda a construir masa muscular por todo el cuerpo y quemar calorías durante la práctica El flujo continuo de movimientos del Yoga Vinyasa ayuda a estirar y alargar tus músculos mientras estiran permitiéndote una mayor movilidad y rango de movimiento También funciona a niveles físico, mental, emocional y espiritual para conectar la mente con el cuerpo y aliviar el estrés y la ansiedad Música Cualquiera puede practicar Yoga Vinyasa No necesitas haber practicado Yoga antes o ser una onda zen Esos son parámetros así que déjalos de lado y anímate así como yo lo hice Música 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 Inhala hacia plancha alta Ajusta el centro de tu cuerpo flexiona tus codos y baja en plancha Eso Inhala en cobra abre el pecho Exhala perro abajo Vamos Regresas Eso Vas a dejar esa mano derecha fuerte, fuerte en el piso. Lleva la mano izquierda hacia coger tu pantorrilla derecha. Vamos. Mira un poquito hacia arriba al cielo. Tres, dos, uno. Cambias. Mano izquierda. La mano derecha lo mismo. Miras un poquito debajo de la axila. Tres, dos, uno. Regresas. Inhala hacia plancha alta. Ajusta el centro. Flexiona codos. Exhala abajo. Eso. Inhala en cobra. Exhala perro abajo. Vamos. Lo tienes. Inhala pierna derecha hacia arriba. Vamos. Exhala. Rodilla a barbilla. Trae el pie hacia tus manos. Vamos. Eso. Suelta el pie ahí. Bien. En control. Ajusta bien la pierna atrás y sube los brazos al cielo. Crece, 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 crece. Exhala. Baja en una plancha. Vamos. Baja las manos. Lleva el pie derecho atrás. Ajusta el centro de tu cuerpo y bajas. Eso. Inhala en cobra. Exhala perro abajo. Inhala pierna izquierda arriba. Exhala. Pie izquierdo entre tus manos. Traes. Eso. Inhalas. Elevas los brazos al cielo. Fluye, 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 fluye. Eso. Exhala. Bajas. Las manos al piso. Tira el pie atrás. Baja en plancha. Es la última. Eso. Inhala en cobra. Exhala perro abajo. Exhala.